El presidente Santos considera que la divulgación del video del hoy ex viceministro Carlos Ferro no es un buen periodismo, por eso hace un llamado a los periodistas a reflexionar frente a este tipo de situaciones. Debate sobre los límites del periodismo, comunicadores cuestionan la publicación de un video con contenido sexual que terminó con la renuncia del ex viceministro Carlos Ferro. En los próximos días la Fiscalía General entregará resultados por las investigaciones en la denominada Comunidad del Anillo. El general Rodolfo Palomino renuncia a su cargo de director de la policía, en su lugar llega el general Jorge Nieto quien fue designado por el presidente Juan Manuel Santos. 87 generales en retiro de la Policía Nacional piden al gobierno que mantenga la institución dentro del Ministerio de Defensa. El procurador general le pidió a la Corte Constitucional prohibir la Cátedra de Educación Sexual para Niños. Duro enfrentamiento entre el alcalde Enrique Peñalosa y expertos ambientalistas por la construcción en la Reserva Van der Hammen. Paco Interamericano de Desarrollo pide al gobierno colombiano implementar una reforma tributaria estructural, la cual incluye un aumento del IVA e incrementar la base grabable. ¿Dónde podría Santa Fe recuperar como visitante los dos puntos que perdió anoche? Obras en el campín no se aplazarán a pesar de grave daño a Santa Fe y Millos. Huila, nuevo líder del fútbol colombiano. A sus 81 años, Sofía Loren protagoniza una campaña de maquillaje. La verán al final de la emisión cuando también hablaremos con colombianas que demuestran que la belleza no tiene edad. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. La marcha de las demandas contra la ley de equilibrio de poderes. 2. Crisis en el Consejo de Bogotá por errores que sigue cometiendo su presidente. 3. Toda regla tiene su excepción. Y tengo ñapa, el Santa Fe de anoche en el campín. 1, 2, 3 y mi ñapa futbolística al cierre. Buenas noches, el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a la reflexión a los periodistas tras la publicación del video en el que el ex viceministro del Interior, Carlos Ferro, sostiene una conversación íntima con el capitán Ángelo Palacios. En el foro Colombia hacia un país de altos ingresos, el mandatario le dijo a la periodista Ángela Patricia Yaniot que eso no es un buen periodismo. El video publicado por la periodista Vicky Dávila de la FM sobre una conversación con contenido homosexual entre el hoy viceministro del Interior, Carlos Ferro, y un miembro de la Policía Nacional generó debate frente a hasta qué punto una investigación periodística puede sobrepasar el derecho a la intimidad de las personas y en este caso de un funcionario. Al presidente Juan Manuel Santos, quien participaba en un foro con el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy la periodista Ángela Patricia Yaniot le preguntó directamente sobre este tema. El mandatario rechazó esta conducta e hizo un llamado de reflexión a los comunicadores sociales frente a este tipo de situaciones. Usted es periodista, yo soy periodista. ¿Ahora le parece divulgar ese video buen periodismo? La verdad es que no lo he visto. Y los colegas y los periodistas deberán hacer un cuestionamiento a ellos mismos. Aquí se está saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que eso no es un buen periodismo. Yo se lo digo como periodista, no como presidente. Para el periodista de larga trayectoria, Javier Darío Restrepo, determinar si este video es prueba o no es cuestión de los investigadores judiciales y no de los comunicadores sociales. Cuando uno está investigando estas cosas y tiene acceso a distintas pruebas, las preguntas claves para utilizar o no utilizar las pruebas son ¿esto contribuye al bien común? ¿o contribuye a satisfacer la curiosidad? ¿o contribuye a la circulación o al rating? Si son las dos últimas cosas, no tiene ninguna legitimidad presentarlo. También considera que la gente se vuelve moralista el hecho que sea una conversación homosexual, siendo que esto es una decisión personal y un asunto en el que nadie se debe meter. Yo tengo ese video y tengo que pensar en la familia. ¿Qué le va a pasar a la familia de este señor cuando sea exhibido públicamente? ¿El sufrimiento de esa familia vale menos que la revelación de esto y lo que esto va a contribuir a la acción de la justicia? Ese es un interrogante que todo periodista se tiene que hacer y me imagino que ella también se lo haya hecho. Sin embargo, asegura que en ética nadie es juez de nadie, salvo de uno mismo. Los periodistas Andrés Mompote, subdirector del diario El Tiempo, y Ricardo Ávila, director del diario Económico Portafolio, se refirieron al llamado a la reflexión que hizo el presidente Santos. La publicación del video, que inicialmente se presentó como la prueba reina de la existencia de una red de prostitución en la policía, generó un debate sobre los límites del periodismo y el respeto a la intimidad. El tema es hasta dónde la revelación de un video realmente aporta a la búsqueda de esa verdad. Si el video tiene evidencias que son suficientes para encontrar esa respuesta, debería ser publicado. Claro, el medio también tiene la responsabilidad de decidir qué partes de ese video realmente rompen la intimidad, no aportan a la verdad. El director de la revista Semana considera que el video no tiene un valor periodístico. En la medida en que no sea de interés público la información, debemos los periodistas respetar esa intimidad y yo creo que en este caso esa intimidad ha debido ser respetada. Creo que lamentablemente esto marca un punto bajo en la historia del periodismo colombiano. Creo que no hubo una reflexión adecuada de lo que debía hacerse con este material. Yo la verdad creo que uno tiene que hablar a título personal, jamás lo hubiera publicado. Los comunicadores consideran que la opinión expresada por el presidente de la República no interfiere en el libre ejercicio del periodismo. Hasta este momento Vicky Dávila, directora de la emisora La FM, que reveló el video, no ha dado su opinión sobre esta polémica. CMI conoció que la Fiscalía General prepara las primeras decisiones por el caso de la denominada Comunidad del Anillo. Se trata de una presunta red de prostitución masculina y de la que habrían sido víctimas algunos cadetes, quienes ya declararon ante el ente investigador. La Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General se alista para presentar los resultados y primeras decisiones por el caso de la presunta red de prostitución masculina en el interior de la policía. En dicho caso se investiga el delito de inducción a la prostitución, que podría dar una pena que va entre los 10 y 20 años de prisión. Dentro del caso fueron citados a interrogatorio el coronel en retiro Gerson Yair Castellanos y el mayor Wilmer Torres Orjuela. El primero de ellos presuntó enlace entre la escuela de cadetes y el Congreso, donde habrían sido llevados los cadetes para ofrecerlos para relaciones íntimas. Dentro de las pruebas se cuenta con la declaración de cinco capitanes, uno de ellos señaló directamente al coronel Castellanos. Me sentí presionado en primera medida por el ofrecimiento que me hizo, por el dinero. Sin embargo, el alto oficial hoy en retiro negó dichas acusaciones. Quieren justificar con eso para ganarle un pleito al Estado, ganarle un dinero al Estado, como lo han dicho en algunos sitios. Todo ha sido montaje, cosas de aquí, hagamos esto para ganar. Ante la Fiscalía de Cúcuta también amplió su denuncia el capitán Ángelo Palacios Montero, quien aseguró ante las autoridades que fue supuestamente violentado y abusado por el coronel Gerson Castellanos. El general Rodolfo Palomino dejó la dirección de la policía e insistió en su inocencia frente a los cargos por los que lo investiga la Procuraduría. En su reemplazo se designó al general Jorge Nieto, a quien el presidente Santos le fijó como principal reto garantizar la unidad dentro de la institución. Esta es la cronología de la crisis en la policía. A las 7 y 30 de la mañana, el general Rodolfo Palomino, junto a su familia y los 28 generales de la policía, le dijo adiós a la institución. Pedirle al señor presidente que me aparte del cargo como director general de la Policía Nacional. No puedo permitir que un director, que el director de la policía, esté siendo investigado y esté siendo puesta en duda su transparencia, su honorabilidad. Dejo con orgullo el uniforme, pero sé que nací y moriré siendo policía. Palomino aseguró que le demostrará al país que es inocente de los cargos por los cuales lo investigan la Fiscalía y la Procuraduría. No soy culpable de ninguno de los cargos que se me imputan. Así como la Fiscalía ha estado investigando y no ha encontrado hasta el momento elementos para vincularme, estoy seguro que la Procuraduría tampoco lo hará. Una hora después, es decir, a las 8 y 30, el ministro de Defensa aceptó la renuncia de Palomino y exaltó su carrera profesional. El general Palomino entrega la policía más poderosa y eficiente de la historia de Colombia. Una policía lista para la paz y para conquistar la plena seguridad ciudadana. A las 10 y 30 de la mañana en la Casa de Nariño, el presidente Juan Manuel Santos presentó al nuevo director de la policía, el general Jorge Nieto, quien se venía desempeñando como subdirector. El nuevo director se enfrenta a una misión que es hoy más exigente que nunca. Tiene que recuperar la unidad, el buen nombre, la respetabilidad y la confianza de la policía ante los ojos de la ciudadanía. Pero además debe avanzar eficazmente en la cruzada que hemos emprendido contra el crimen que azota a los ciudadanos. Hacia las 2 de la tarde se conoció que lo más probable es que por antigüedad el general Ricardo Restrepo, quien estaba a cargo de la dirección de seguridad ciudadana, sea en las próximas horas asignado como nuevo subdirector de la institución. La policía también deberá definir pronto quién asumirá la dirección de seguridad ciudadana, tercer cargo más importante. Los dos opcionados son el general Carlos Ramiro Mena, actual inspector general, y el general Jorge Rodríguez, director de la Dijín. Los generales en retiro, Héctor Darío Castro y Luis Ernesto Gilibert, ex directores de la policía, le pidieron al gobierno mantener la institución dentro del Ministerio de Defensa. Y señalaron que las reformas que está buscando el gobierno para ese cuerpo policial deben ser más administrativas que institucionales. Los ex directores Luis Ernesto Gilibert y Héctor Darío Castro anunciaron a CMI que 87 generales en retiro de la Policía Nacional se reunirán mañana en Bogotá para analizar la situación de la institución tras el escándalo palomino y le pedirán al gobierno que no piense en separar esa institución del Ministerio de Defensa. Nosotros recomendamos respetuosamente al gobierno que tenga en cuenta esa recomendación, esas iniciativas del Colegio de Generales, de que la policía por ahora, como se lo expusimos al señor presidente, no debe salir del Ministerio de Defensa y debe mantenerse dentro de la estructura actual. Pero mientras nosotros tengamos conflicto y mientras tengamos posconflicto, el país no está en capacidad de dividir o sacar a la policía del Ministerio de la Defensa. Los dos oficiales en retiro consideran que el nuevo director de la Policía Nacional debe contar con todo el respaldo del personal de la institución para adelantar las reformas laborales y administrativas que, según ellos, se requieren con mayor urgencia. El procurador Alejandro Ordóñez le pidió a la Corte Constitucional que no se permita cátedra de educación sexual para menores de edad. En un concepto enviado a la Corte Constitucional, el procurador general asegura que la cátedra de educación sexual no se debe extender a los niños en grados de primaria y preescolar. Podría generar consecuencias indeseables como la curiosidad hacia conductas sexuales que aceleran de manera inconveniente el inicio sexual de los niños. Según el jefe del Ministerio Público, se incrementarían los riesgos de embarazos adolescentes y el contagio de enfermedades de transmisión sexual. La Corte revisa una demanda que pide que la cátedra se imparta de manera obligatoria en todos los niveles de estudio. La ministra de Educación, a través de su cuenta de Twitter, rechazó la posición del Ministerio Público. Se equivoca el procurador cuando pretende limitar la educación sexual a secundaria y universidad. El alcalde Enrique Peñalosa y varios ambientalistas dividieron opiniones frente a la construcción de un proyecto urbanístico en una zona de la Reserva Van der Hammen, al norte de la capital del país. El mandatario insiste en ejecutar la construcción y los ambientalistas la rechazan. La Reserva Van der Hammen son iguales, básicamente, a los de cualquier otra parte de la Saba. Bueno, bueno, entonces, bueno, ¿dónde hay un estudio? Yo lo que les invito, todos los estudios. Perdón. Perdón. Yo los invito, estamos en una universidad, a que investiguen. Así fue la rechifla contra el alcalde mayor Enrique Peñalosa, cuando intentaba explicar por qué es necesario construir en parte de la Reserva Ambiental Van der Hammen, al norte de la capital de la República. El mandatario capitalino dijo que la Reserva está impidiendo el desarrollo de grandes obras para Bogotá. La Reserva Van der Hammen está impidiendo que se haga la autopista longitudinal de Occidente de Aló. La Reserva Van der Hammen tiene bloqueada la conexión entre Cota y la calle 170. La Reserva Van der Hammen tiene bloqueada la posibilidad de expandir la avenida Ciudad de Cali. La Reserva Van der Hammen tiene bloqueada la prolongación de la avenida Boyacal Norte. Los expertos contradicen al burgo maestre y le piden que piense en otras alternativas. El llamamiento es a que no insista en que todo fue mal. Que trate de examinar la propuesta del centro empleado, a ver si ahí puede construir la ciudad de La Paz. Porque no puede admitirse en Colombia que un alcalde por sí y para sí resuelva acabar con un proceso que tiene 15 años de historia porque le parece que está equivocado ese proceso. La CAR, entidad que tiene la última palabra, espera que la alcaldía erradique el proyecto para la construcción de la Van der Hammen y así determinar su viabilidad. Una emergencia en una mina de carbón se registró en Antioquia. Un trabajador herido y cuatro más atrapados. Es hasta ahora el balance de las autoridades que atienden el hecho. A esta hora, 50 socorristas trabajan en el bombeo de la mina La Playa de Angelópolis, suroeste antioqueño, donde cuatro mineros están atrapados desde mediodía cuando una bomba de agua ocasionó la inundación de la mina generando una emergencia. Aproximadamente 21 metros cúbicos de agua llenaron la mina dedicada a la extracción de carbón. Un minero herido fue rescatado, remitido a centro hospitalario, donde se recupera. Se prevé que si el clima y las condiciones lo permiten, estas labores continuarán durante toda la noche. En el rescate trabaja salvamento minero, bomberos, defensa civil, policía y ejército. La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Caterina Geick, reveló que el organismo investiga la desaparición de por lo menos 100 personas en cuatro cárceles del país. La Fiscalía General tiene documentado por lo menos un centenar de casos de desaparecidos en el interior de la cárcel modelo de Bogotá, la cárcel modelo de Bucaramanga, la cárcel El Bosque de Barranquilla y San Isidro de Popayán, en hechos ocurridos entre 1999 y 2001. Que implicaron la desaparición y descuartizamiento de un número indeterminado de personas en la cárcel modelo de Bogotá, reclusos, visitantes, personas ajenas al penal, cuyos restos fueron arrojados por los ductos de la red de alcantarillado. No se descarta que esta práctica haya continuado, por eso la Fiscalía indaga sobre estos hechos. La Secretaría de Salud de Bogotá analiza si nueve niños fallecieron por desnutrición en el último año. Hasta el momento han logrado confirmar que en el gobierno del exalcalde Gustavo Petro murieron cinco menores por esa causa. En el gobierno de la Bogotá Humana pasamos a cero casos por muerte de niños de amor. Ese era uno de los logros que presentaba el exalcalde Gustavo Petro, pero el panorama es diferente. Cinco pacientes murieron por desnutrición o causas asociadas a la desnutrición. Los casos se presentaron principalmente en el sur de la ciudad, donde operaba el programa de territorios saludables. Y según se ha dicho, eso era una de sus labores y se presentaba como uno de sus principales logros el haber reducido a cero la mortalidad infantil por desnutrición. Ayer ocurrió la muerte de una bebé de siete meses, quien estaba en malas condiciones de salud y no había sido identificada. Un niño que evidentemente no le prestaban atención en evidente estado de desnutrición. Se investigan nueve muertes por causa de la desnutrición. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, presentó las propuestas del organismo para una reforma tributaria estructural, entre las cuales recomienda un reajuste de el IVA. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo presentó el informe Estrategia Visión 2030, el cual incluye algunos insumos para una reforma tributaria estructural, aumento del IVA actualmente en un 16%, frente a un promedio regional del 18% y ampliar la base grabable son algunas de las recomendaciones de la banca multilateral. Hay que ampliar la base tributaria. Si nosotros queremos ser un país desarrollado de ingresos altos, no lo podemos hacer con presupuesto de pobre. Tenemos que contribuir todos. Ahora, no lo podemos hacer concentrando esa carga en solo unos pocos. Asimismo, se plantea incluir en la mesa de discusión el impuesto predial urbano y rural, además de las ventas y una revisión a los beneficios tributarios. Todo lo que tiene que ver con las exclusiones y las excepciones que hay al régimen tributario colombiano, que lo único que hacen es que generan mucho más desigualdad. Para el presidente de BID, el tema tributario es uno de los puntos que tiene que trabajar Colombia acompañado del fortalecimiento social para aumentar el ingreso per cápita, que hoy está en 8.300 dólares a 30.000 dólares en los próximos 15 años. Tener un ingreso per cápita de 30.000 dólares, pues la economía y el PONQUES daría para muchas cosas. El BID fija como meta de crecimiento para Colombia un 6% al 2030. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, advirtió que por lo menos en cinco años el país no recibirá recursos provenientes del petróleo. El tema de las reformas. La reforma de la salud. El DANE reveló que la producción industrial cerró el 2015 en terreno positivo. El aumento fue de 0,9% de las 39 actividades industriales, 21 registraron variaciones positivas en su producción real. El personal ocupado presentó un aumento del 1%. La entrada en operación de Reficar contribuyó al crecimiento. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, recomendó a Colombia mejorar en varios temas ambientales, como el manejo de residuos y pidió ajustar la normatividad. Según la OCDE, Colombia tiene varios temas sensibles en materia ambiental que debe mejorar en los próximos años para ingresar a esa organización de buenas prácticas. Uno de ellos es el tema normativo. Químicos industriales, un tema donde el país ha estado rezagado desde el punto de vista normativo principalmente. El manejo inadecuado de residuos que genera un fuerte impacto ambiental también debe ser prioridad para Colombia. El tema de residuos en general, desperdicios, el tema de vertimientos y finalmente el tema del licenciamiento ambiental. Entre las medidas para mitigar el impacto ambiental, se aumentaría la normatividad en industrias. El presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, anunció más ajustes al plan de inversión de la compañía. El plan de inversiones de Ecopetrol para este año se gestionó en 4.800 millones de dólares, 38% menos frente al 2015. Esa meta la hicimos con un precio más alto que estamos viendo hoy. Entonces vamos a estar tocando el piano al oído en la medida en que haya precio y nos deje hacer inversiones. Vamos a aumentarlas, pero si el precio no sube, las vamos a mantener muy controladas. El directivo señaló que el recorte se da como una de las medidas para mitigar el impacto del desplome de precios. Vamos a recortar 1.6 billones, que sumados a lo que ya se recortó el año pasado, que eran 2.2 billones, suman 3.8 billones acumulados. Finalmente señaló que no se espera un impacto en el tema exploratorio, ya que se realizará un plan de priorización de proyectos. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,78% a 1.233 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 10,53% a 1.155 pesos. La acción de Coltejer fue la que más cayó, con una pérdida de 8,11% a 1.700 pesos. También la acción de Ecopetrol fue la más transada, al movilizar más de 33 mil millones de pesos. El precio del dólar reportó una ligera caída. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.391 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 3.160 pesos y la venden en 3.190 pesos. Un euro cuesta 3.737 pesos con 29 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 17 centavos. El azúcar se transó en 13,16 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 30 dólares con 66 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.155 pesos. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Wild of Nails en el norte de Bogotá, un lugar dedicado a la belleza, porque hoy hablaremos de la belleza sin tiempo. La juventud es un tesoro que se pierde, o mejor, que se transforma. Solo aquellos que comprenden lo sublime del trueque que nos hace la vida al intercambiarnos juventud por sabiduría y grandeza interior, envejecen con gracia. Es el caso de algunas mujeres que, con la madurez, revelan un encanto único. Sofía Loren se convierte una vez más en inspiración para una campaña de Dolce & Gabbana. A los 81 años, Sofía Loren protagoniza una campaña de maquillaje de Dolce & Gabbana. Su belleza y sensualidad no se extinguen con el paso del tiempo. El mundo de la moda mira a las mujeres de edad. La tiranía de la juventud como único ideal de belleza e inspiración quedó atrás. Una visión más realista se apodera de campañas publicitarias. Así, también vemos a actrices como Helen Mirren como imagen de una reconocida firma de belleza. Y mujeres como Jane Fonda y la decoradora Iris Apfel son admiradas como íconos mundiales de la moda. En Colombia, la actriz Marielena Doering es una de las pocas mujeres que superan los 50 años y adorna con su belleza campañas publicitarias locales. Colombia, en particular, y eso sí, lo tengo que decir, hay como un rechazo a la mujer que va creciendo. Cuando en Estados Unidos se hacía Desperate Housewives con mujeres de 45 y 50 años, aquí las querían hacer con mujeres de 35. A mí me parece que es muy acertado que busquen mujeres de la edad que es para vender el producto que es. Sentirse cómoda en la propia piel, aceptarse y no perder la jovialidad en el carácter es el secreto de Estela de Jaramillo, la primera dama de Andrés Carne de Res. A veces veo unas mujeres que se vuelven tan estrictas que pierden ese encanto de jugar con la vida, de no dejar de ser niñas, de no dejar de ser coquetas, sensuales y a la vez pilas. La relacionista pública Vicky Weinstein aconseja... Llegué a un entendimiento y yo la verdad que nunca quise hacerme cirugías, entonces cuidado, baños, cuidar la piel, masajes y mucha comida natural. Belleza sin tiempo, belleza que emana del interior. A un día de clausurarse la Semana de la Moda de Nueva York, la firma Oscar de la Renta dio una cátedra de diseño y sofisticación. Esta casa de moda presentó una colección en la que revive el estilo clásico de su creador. La sobriedad y feminidad que caracterizó a Oscar de la Renta en Vida se hizo presente en la Semana de la Moda de Nueva York. Esta firma presentó una propuesta con la que regresa a sus raíces. El encargado de hacer esto posible es el británico Peter Copping, que a la cabeza de esta casa de moda ha demostrado que con su tercera colección ha rescatado el espíritu y la elegancia del diseñador dominicano. Los juegos de volúmenes en faldas lady por debajo de la rodilla y los trajes de chaqueta fue el gran aporte. Algunas transparencias se dejaron ver. La combinación de texturas entre los estampados y los brillos se hacen cérebre en los vestidos de gala. La reminiscencia al mejor estilo de la renta. Ahora hablemos de moda. Para este 2016, los jeans vienen con reminiscencias del pasado, con cortes rectos y bota campana. Aburrida de los pantalones estrechos. No te preocupes, la nueva propuesta de las casas de moda son los cortes lineales y anchos. Viene muy fuerte lo que es el tema de los noventas. Se retoman lo que es los pantalones rectos, ya se sube un poco el dobladillo. Tenemos desgastados en el dobladillo muchos detalles en la parte del final del jean. Los pantalones bota campana se reinventan. Se están usando también al nivel del tobillo o un poquito más arriba de los tobillos, que son ideales para usar con botines tipo años 70. Y en cuanto a los jeans, se impone la moda andrógena. Las prendas de hombre traídas al clóset de la mujer. Y es algo un poco más relajado, que te da un poco de feminidad, mezclado con la masculinidad, que es algo muy sexy. Siluetas cómodas y prácticas, las preferidas por las mujeres de hoy. Hoy me despido desde We Love Nails, en el norte de Bogotá, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Uno. La marcha de las demandas contra la ley de equilibrio de poderes. Dos. Crisis en el Consejo de Bogotá por errores que sigue cometiendo su presidente. Tres. Toda regla tiene su excepción. Y tengo ñapa, el Santa Fe de anoche en el Campín. Uno, dos, tres. Y mi ñapa futbolística, después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. Uno. Toda la tensión en la Corte Constitucional, por las cinco demandas que se presentaron contra la ley de equilibrio de poderes, quedó concentrada en la revisión de la demanda presentada por el fiscal general, Eduardo Montealegre, que según parece, será la decisiva. La Corte definirá la próxima semana dos impedimentos. El del magistrado Eduardo Mendoza, quien afirma que no puede pronunciarse sobre una comisión que lo podría investigar. Y el del magistrado Jorge Pretel, porque ya está acusado por la Cámara. Su voto inclusive podría definir si se mantiene la comisión de acusación o si este órgano es reemplazado por la comisión de aforados. En consecuencia, es seguro que el equilibrio de poderes se definiría en una sala de siete magistrados, sin Pretel y sin la presidenta María Victoria Calle, quien ya se había declarado impedida porque su esposo, el exmagistrado Gustavo Gómez, preside un movimiento contra el equilibrio de poderes. Si la revisión de la ley no se hace pronto, los tiempos para que se acabe la comisión de acusaciones están corriendo y si no se crea su reemplazo antes de junio, todos los procesos que tiene la comisión quedarán en el limbo. Bueno, como siempre han estado. Dos. Anoche, esta sección denunció que la inmensa mayoría del Consejo de Bogotá estaba asombrada ante la inoperancia de Roberto Inestrosa como presidente del Consejo. Hoy no fue un día excepcional frente a lo que ha venido ocurriendo. El presidente Inestrosa, en vez de reaccionar y corregir sus desvaríos, tomó la decisión de integrar en uno solo tres proyectos de acuerdo que envió el alcalde y que nada tiene que ver uno con el otro. A semejante despropósito, agregó otro error. No sometió a sorteo la designación de ponentes, sino que los escogió a dedo. Ante tamaño desacierto, estalló la sublevación. En su propio partido, Cambio Radical, el concejal Jorge Lozada lo acusó de marrullero. Ese sorteo que hicieron a raíz de esos proyectos fue mentiroso, fue marrullero, me ratifico en eso. Y el concejal verde, Antonio Sanguino, remató. Resultan favorecidos como oponentes de esos proyectos que tienen temas que merecen una discusión muy amplia y muy plural en la ciudad y en el Consejo, a dos calanchines del presidente del Consejo, que es el señor Julio César Acosta de su propio partido y el señor David Ballén del partido de la U. La sesión se tornó tan hostil que Inestrosa no tuvo opción distinta que revocar su decisión y citar para mañana a sesión para realizar un sorteo público de los ponentes de cada proyecto de acuerdo. Pregunta de quien no conoce el reglamento del Consejo. ¿Al presidente lo pueden revocar? 3. Hace algunos días les anticipé que la Presidencia de la República preparaba una directiva especial ordenando una megaliposucción en todos los gastos del gobierno. El documento ya fue expedido. Ordena una reducción en los gastos de publicidad y eventos especiales. Recorta los viáticos, el pago de horas extras, el uso de celulares y de vehículos y hace especiales recomendaciones para los viajes dentro y fuera del país. Aquí viene la bomba. La medida dice que podrá autorizarse en clase ejecutiva para los funcionarios previstos en el decreto 1083 de 2015 en viajes que impliquen más de tres horas de desplazamiento. ¿Saben a quiénes exceptúa ese decreto? A los ministros del despacho, los presidentes del Senado y la Cámara, el contralor, el procurador, el fiscal, los presidentes de las altas cortes, el registrador, el defensor del pueblo, los viceministros, los parlamentarios, los embajadores, los ministros y consejeros presidenciales, el presidente de Ecopetrol, el alto comisionado para la paz y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no conocía ese decreto con las excepciones y tuvo que viajar a Davos en Suiza en clase económica. Tengo llapa. Frente a la extraordinaria belleza del fútbol, hay dos clases de espectadores, quienes van a ver ganar a su equipo y quienes vamos a verlo jugar. Admito que la mayoría de los hinchas de un equipo van a verlo ganar. Y eso es lo más lógico. Yo, como seguidora del Santa Fe, voy a verlo jugar. Ese es siempre mi sueño. Y verlo jugar, como lo hizo anoche, es una alegría. Es la emoción de ver el fútbol bien jugado. Anoche, todos los jugadores, exquisitamente hábiles, atletas, compañeros, unidos, sin egoísmos, dieron ese espectáculo. La seguridad de Zapata. La velocidad e inteligencia de Otálvaro. La fortaleza de Niña. La calidad de Tecillo. La protección de Balanta. El apoyo de Roa. La sagacidad de Gordillo. La inmensidad de Perlaza. La gigantesca jefatura de Ceijas. La entrega de Gómez. La lucha de Ibaru. Y claro, la inteligencia de Peluso. Anoche Santa Fe escribió un capítulo más del libro, Cómo jugar bien el fútbol. Y yo vi, cautivada, a estos hombres de blanco y rojo, fuertes, rugiendo, generosos, ágiles, brillantes, hasta lograr un fútbol sin pelotazos y sin mucho andar. Hubo 10, 12, 15 ocasiones de inminencia de triunfo. Hasta el último segundo, el gol, que era inminente, increíblemente evitado por ese hombre araña que anoche se llamó Anthony Silva. Santa Fe siempre avanzó, siempre atacó, siempre acorraló a un visitante que no vino a encerrarse. Santa Fe lo metió en su corral. Lo obligó a hacerlo al mostrarle el ejército que Cerro enfrentaría. No vi ganar al Santa Fe, pero lo vi jugar su mejor juego en mucho tiempo. Al admirarlo en su juego y ver su táctica, recorrí al poeta Benedetti. Mi táctica es mirarte. Aprender como sos. Quererte como sos. Y yo agregaría, amarte Santa Fe como sos. Y lamentar la ausencia de miles y miles de hinchas que creo aún deploran que anoche no hubieran podido despedir con orgullo a este Santa Fe, como lo hicimos todos al concluir el juego. Esta mañana, que descanse. Esta noche presentó renuncia al cargo de directora de la emisora La FM de RCN, la periodista Vicky Dávila. Esta noche se retiró Vicky Dávila de la emisora La FM. Su retiro fue solicitado por los directivos de la cadena radial RCN. La decisión de publicar sin editar el video del hoy ex viceministro del Interior Carlos Ferro, donde contiene una conversación íntima con el capitán Ángelo Palacios, originó este retiro. La decisión se produce luego que diversos voceros de medios de comunicación criticaran la divulgación del video. Adicionalmente, fue blanco de cuestionamientos a través de redes sociales en la que donde se reprochó esta conducta. Vicky Dávila ingresó a la organización Ardila Lule cuando se conformó los canales privados en el año 1998 y se retiró en agosto de 2015 de la presentación de noticias de RCN Televisión. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el general en retiro Héctor Darío Castro sobre la renuncia del general Rodolfo Palomino como director de la policía, ¿es usted partidario de que se aclare por parte del gobierno nacional cuál será el futuro institucional de la policía? Sí, 93%, no 7%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches, nos vemos mañana, como siempre, SMI La Noticia.